¡Natalia Ramírez! La verdad es que siempre me ponen de rica. Pero estás muy rica. ¿Cómo te mantienes? Yo me conservo en alcohol. En por mol, más bien. ¿Tú si eres de las que dice la edad o eso no se dice? No, no tengo problema. ¿Cuántos estamos? ¿Sigues falsificando firmas o eso solo era en el colegio? ¿Quién es? Esa no la sabía mi marido y ahora me hizo quedar como un rabo. Yo diría como un culo, un rabo es algo decente. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te mantienes? ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque uno siente que te ha visto toda la vida, pero sí, mira que sí. Sí. La verdad es que sí. ¿No cambia? Ni sal, ni azúcar, nada blanco. Por eso Diomedes estaba como estaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!